saludos dominicanos y dominicanas yo soy el doctor mayovanex torres geriatra médico que ejerce en los estados unidos en miami estoy haciendo este vídeo porque me preocupó extremadamente la cifra que el honorable señor presidente licenciado luis abinader manejó de que 40 por ciento de la población dominicana se niega a vacunarse creo que es un error que no tiene sentido señores la pandemia está acabando con la humanidad dominicana tiene más de tres mil muertos ya en el mundo hay cantidad de personas muertos e infectados y lo único que va a controlar la pandemia es la vacunación masiva es el único herramienta la única herramienta que tenemos para lograr que esto se controle tenemos que volver a ser dominicanos conscientes tenemos que concientizar a los que no están conscientes tenemos que convencer a las familias a los amigos de las sociedades las escuelas las universidades hagan su campaña necesitamos vacunar a la población en sentido general es la única salida que tenemos no hay otra además seguir con la distancia al distanciamiento social con lavarse las manos con la mascarilla y seguir hacia adelante porque el futuro es de nosotros volveremos a reunirnos volveremos a abrazarnos volveremos a jugar dominó como antes pero necesitamos vacunarnos concientización de un pueblo que siempre ha sido consciente es importante muchas gracias